¡Suscríbete! Es que no están los chocobos, no está este animal, no está el otro animal Principalmente porque ya saben, si no lo saben es que pues estos animales se agregan con mods Los cuales no están disponibles para Minecraft Edition hasta el momento Pero como les digo, si algún día llegan a salir el mod de los chocobos y todo eso Pues estará en este canal para que se suscriban señores Y bueno como les digo, este mapa está súper épico porque se acerca bastante a lo que viene diciendo la serie La verdad que pues está bastante cerquita de la realidad de la serie Como les digo, tiene algunos aparatos, algunas cosas de la serie que pues no se pueden utilizar Ya que pues se agregan con mods Y bueno como pueden ver, aquí está la casa de Vegeta Como pueden ver ahí tiene lo que hizo la zona de construir, aquí la casa de él Y como les digo, pues aquí están los carteles del creador de aquí Que dice que es su Z123 como les había comentado Y pues dice que si ya ve que apoyan lo que viene diciendo este mapa Pues va a traer lo que viene diciendo la versión 2 Lo cual está perfecto Y como les digo, lo va a estar actualizando Ya saben que pues aquí en este canal van a estar todas las actualizaciones de este mapa Para si quieren pues suscribirse y para que no se las pierdan Como pueden ver aquí está la casa de VStacks La verdad que pues les queda bastante genial Por acá está lo que he dicho, la casa del señor Willyrex Como les digo, está muy pero muy genial Está todo lo más detallado posible Como pueden ver, la verdad que pues sí, sí Es un gran trabajo como pueden ver Aquí está la casa del señor Willyrex Como les digo Y pues nada señores, como les digo En la descripción estará el link de descarga Pues si lo quieren descargar ya Ustedes se lo descargan y lo pueden ver más detalladamente Y pues eso sería todo, espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video con un like No se cuesta nada y me apoya muchísimo Yo me soy Piondroid, se me cuidan, hasta la próxima ¡Nos vemos!